Fueron once meses, quince días Más que tiempo suficiente para darnos un final Dijiste que no había otra salida Que no era suficiente mi manera de amar Y no, no supe expresar Que en mi corazón éramos tú y yo nada más Y no, no supiste esperar Y en otros brazos encontraste tu mitad